¡Gracias! ¡Lanta fe de Canabobo! ¡Vamos! ¡Esa de las fosas! ¡En Canabobo! ¡Tortal de la división! ¡Legis! ¡Aquí viene! ¡Recta final! ¡Ahora! ¡El piloto de Yaracuy! ¡Vamos! ¡Ven a ver! ¡A ver! ¡Aquí viene la Canabobo! ¡No, eso es el! ¡Litero! ¡Adé Ifa! ¡Litero! ¡Fuera! ¡Litero! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!